¿Qué les parece si les revelo cómo los magos desaparecemos monedas? Este no va a requerir mucha explicación porque nomás les voy a revelar cómo desaparecemos monedas. ¿Se han visto ese clásico truco, no? En el que el mago toma una moneda y luego la desaparece? O sea, cómo se desaparece esta monedita, ¿ok? Entonces, aquí la voy a colocar en mi mano de una manera muy justa, ¿ok? Si la alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres, esta moneda va a desaparecer, ¿ok? Una, dos, tres. ¡No! ¡Ay, qué es esto! Ahí está la reacción, Margarita. El silencio de la voz, vamos a interpretar, no le digan a nadie cómo se hace. Muchísimas, muchísimas gracias, el mago Oscar Isararaz. Te encuentran como Mago Oscar en Facebook, en Instagram, Magic Oscar 3.